¡Suscríbete al canal! El after battle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas son hermosas Es que cuando quieres hacer cambios Cuando no cambias las cosas Mencioname una mariposa como paso no dupe Tiene un efecto, no lo sé Pero es un afecto, tal vez Porque nadie es perfecto Hasta Jesús ya lo lee O sea que no puedes reforzar tu argumento Ya lo he reforzado con mis fundamentos Si no existe ese experimento Si quieres te lo pongo en una tabla como testamento ¿Cuaca ya termina o lo termina? No lo sé, pero con tu patrón momino Mano, yo no sé, pero tú no eres quien vino No, tú tienes la altura parecida a un pincino Y sigas pa' matarlo ¿Quién se le preguntando? Dices, él se llama Alejandro Pero tú no es Magro Su hijo no se llama Magro Su hijo no lo siento Ahora pregunta su neto Ahora pregunta su neto Y si ahora lo damos en 3, 2, 1 ¡Ale! En un día, nacido de Cleopatra a los 12 Y conquista Alejandría De repente en ese momento hermano De repente y ahora No puedo conquistar con Caspiopla ¿Puede sido mujer si hubiesen llamado Alejandro? No lo sé, mi hermano De repente me pondrían Cassandra Recuerda que el nombre decide la línea que uno manda Y el nombre que bailan pues Igual Alejandro rapeaba ¿Pero ese nombre lo representas? Sí, mi hermano Porque en este momento Alejandro está que no es ausenta Porque yo tengo demasiado mensaje Que te gana en tu persona, en tus zonas Y mi hijo no se llama ¿Pero ese nombre lo representas? ¿Cuántos hijos abortaron antes que tú? No sé, mi hermano De repente, de repente una multitud Pero hermano, porque la gente te miente No me importa lo que pasó en tu pasado Sino que hacen en tu mente De repente, mi hermano Por eso es que rapeo siempre Porque la vida golpea a uno tan contundente Y es por eso que en la corte se expone De este problema Pero no entiendo tu referencia Porque nunca vas a entender la transparencia De decir que nunca vas a entender Si es rapear con la conciencia Rapear o soñar y mantener la residencia Ya mapa Vamos con la segunda ronda ¡Aplausos! Vamos a ver... Espera, espera, espera... Vamos a la ronda número 17 No, dos Dos Se me pesta la moeda por vos Batalla sin rimar Cuatro por cuatro, cuatro salidas El que rima pierde, en eso son expertos Cuatro por cuatro, tres salidas No vale agarrar la botella de agua, no vale Tres, dos, uno, tiempo Nadie me gana argumentando Y es por eso que la batalla ya la gané Porque ya me cansé de preguntarles Cosas que ellos nunca contestaron Pero es que él, él nunca respondió ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué quieres, que te ponga una lectura? Mano, pero bueno, veo que te atacaron De viejos lo vieron y no te defendieron Alejandro te respondió Porque seguí esa terminación Porque puedo combinar las palabras Incluso como hablaría una mujer Pero no está en sus genes Y si esa mujer tal vez es un travesti Que le llevas a 11 años Y encima se van justitos Allá toman taxi No entiendes de la vida ni la muerte Recuerda que el masculino y la femenina Son una fusión Tienes que entender eso para tener conciencia Hay que tener conciencia Hay que leer la Biblia Hay que escuchar a Daubis Porque tú sabes que es así Porque a los años Los quiere Jesús Se habla de religión Pero si escuchas el micro libre Es un que levanta la mano ¿Por qué le mientes que lo apoyas? Y cuando cantas un micro libre Tú te vas para fumar ¿Cómo que no levanto la mano? Así cuando me lo dice el señor niño La levanto Ahí no la bajo tampoco Y ya no la bajo tampoco Pero es mi causa Y le voy a invitar un cucho Y a ti no porque me quieres quitar el pozo En estos son expertos 1, 2, 3, 2, 1 Quieren más El jugador quiere más Quiere más de este talento Quiere más este talento Assonante Assonante consonante Estas son estructuras, hay estructuras Mira como se pasean en el escenario ¿Quién es el segundo finalista? 3, 2, 1 Ya no había ganado hace media hora Mano, tú batallando, nunca mejoras Me dices que eres el obstáculo más grande Pero en el camino los tujuelos Los tujuelos con osculadora El obstáculo Tu talento ya me suena muy minúctulo Está bien que este soneto sale campeón Oye Demi Juan, ¿pa' cuándo la segunda compilación? Vamos a grabar un cypher Que pacherín por si es que no lo sabía Pero ya está grabado hoy en día Pero no vas a grabar porque esa no es tu estadía A mí no me importa que tú grabes con pache Yo grabo con el cypher, con cristales, representan doble H Que no se traban, no hacen que se agache Que son skaters porque paran puro tránsito De hecho vas a ser skaters, no sabes ni hacer un flip Yo sí, encima hago kick Manito, esto sí De esta manera te destruí No sabes cómo ir, sentíos me convertí A la serie misterio la puedo comparar Porque no es un misterio que me ganes en chacal Loco, de verdad tú eres un perdedor Me siento David González, conquisto todo el globo Por eso es que tampoco él es tutti Mano, no mata ni como una uzi Alucina que tú me quieres jugar un chacal Pero el skate va a caer justo en tu Anubis Ey hermano, domino tu iris Llamando a Anubis, te ala, la mierda, te vas por Osiri Loco, en este feeling Tú no me haces caso ni hablando por Siri Listo, listo, ya no hay réplica 3, 2, 1 ¡Ahhh!